Buenas tardes a todo el país, saludos al mundo. Fue enviada una comisión de Pro Consumidor a los Aeropuertos Internacional de las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional del Cibao, ante las quejas permanentes de pasajeros que tenían viaje con la línea aérea JetBlue. La Dirección General de Pro Consumidor envió a sus técnicos para supervisar las quejas de los viajeros, muchos de los cuales se han quedado varados en varias ocasiones por los retrasos y los inconvenientes que expresa esta línea aérea. Los miembros del consumidor dicen que van a tratar de hacer un levantamiento y llevar, si es necesario, a los tribunales a los ejecutivos de esta empresa. En las próximas horas le conocerán medidas de coerción a 12 de los 20 detenidos con relación a la red que tiene que ver con el soborno para quitar las fichas policiales de tratar de dar papel de buena conducta. Pues hoy, la Honorable Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, admitió que dentro de los presos hay personas que trabajan en la Fiscalía del Distrito Nacional. La magistrada dijo que esos detenidos forman parte del engranaje integrado por fiscales, empleados, administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de soborno. La titular de la Fiscalía de la Capital explicó que va a colaborar con las autoridades en esta operación Gavilán que lleva a cabo la Honorable Magistrada Miriam Germán Brito y la Procuradora Especializada contra la Corrupción Jenny Berenice. Fueron detenidos en varios allanamientos en San Pedro de Macorís y aquí en el Distrito Nacional. Pues también apresaron a la Fiscal de Jimaní, apresaron a la Fiscal de Jimaní que guardan prisión en la parte soterrada de la sede de la Procuraduría General de la República. La magistrada detenida es Pilar Irene Medina. Esta forma parte de los detenidos en el día de hoy. Bueno, hoy Bahamas se sumó a las fuerzas multinacionales que van a Haití para tratar de pacificar a esa nación. Como saben ustedes, Kenia ya tiene listos mil agentes de la policía que llegarán a Puerto Príncipe, Haití, para reforzar a la policía haitiana a los fines de buscar solución a la crisis de ese país. Hoy Estados Unidos reveló que va a hacer esfuerzos en las Naciones Unidas para que se le dé todo el apoyo a Kenia en esa operación a través de una resolución que va a motivar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas con sede en la Ciudad de Nueva York. Cada día aumenta el respaldo para que tropas multinacionales lleguen a Haití con la finalidad de debaratar las bandas haitianas que han sembrado el terror y mantienen Haití sumido en una gran crisis de inseguridad. EDESUR anunció que va a enviar brigadas para, en coordinación con las juntas de vecinos, poder consensuar el pago de la tarifa eléctrica en diversos sectores correspondientes a EDESUR. Milton Morrison, director de EDESUR, informó que conjuntamente con el fin de resolver este problema y verificar las facturas de los usuarios del servicio eléctrico, ya está coordinando con las juntas de vecinos. Explicó Morrison que se verificará el consumo y el monto que están pagando los afiliados usuarios de EDESUR. Bueno, hay un lío con la parada del Bronx y hoy el senador de Monte Cristi, Moreno Arias, se desvinculó de las denuncias de que un grupo se dedicó a cobrar para enviar allí a ciudadanos de esa provincia. También el organizador de la parada reveló que en ningún momento ellos cobraron con esos fines. Pues hay una gran denuncia en la ciudad de Nueva York de que muchos de los que viajaron allí, pues pagaron entre 1.000 y 2.500 dólares. Esta denuncia incluso está siendo investigada por autoridades estadounidenses. Realmente esta acción perjudica la imagen de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Sobre todo porque se habla de que hay autoridades de Monte Cristi vinculadas a esta anomalía en caso de que haya sido cometida. Los organizadores hoy en una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York aclararon que no han tenido nada que ver con esa denuncia y defienden su honorabilidad. Eso es así. Sigue tomando fuerza el rechazo a la escogencia como candidato alcalde por Santo Domingo Este por la fuerza del pueblo, el exdiputado Julio Romero. De acuerdo a informes, él fue electo como candidato a unanimidad, lo que ha provocado que la fuerza del pueblo hoy esté en la palestra pública. Hay un gran rechazo en la población dominicana. Pero se ha dicho lo siguiente, que en el caso de la candidatura ya de Julio Romero pudiera estar en peligro porque si finalmente el PLD y la fuerza del pueblo establecen una alianza, pudieran sacrificar al anunciado candidato de la fuerza del pueblo. No hay otra explicación. Ese partido ha quedado muy mal. ¿Por qué? Porque si hubiese sido electo en un proceso interno de primarias con el voto de los seguidores de Donel Fernández, se pudiera rechazar, se pudiera aceptar la candidatura. Pero es que Julio Romero fue electo por el dedo de la decisión del líder y del partido Fuerza del Pueblo. Así las cosas, ese partido hoy está en la boca del pueblo precisamente porque la gente está cuestionando la candidatura de Julio Romero. Ya el Partido de la Liberación Dominicana tiene su candidato en Santo Domingo Este que es el empresario Luis Alberto. En el caso del Partido Revolucionario Moderno PRM va a aspirar a esa candidatura mediante primarias el actual alcalde Manuel Jiménez. Esa es una plaza muy importante porque Santo Domingo Este es el municipio más grande poblacionalmente hablando en República Dominicana. Bueno, las autoridades confirman que ha bajado la delincuencia en los niveles que ellos esperaban y todo por los planes que lleva a cabo el gobierno a través del Ministerio de Interior y Policía y la actual jefatura de la Policía que diría el General Alberto Ten. Todo así por la visita cada lunes que encabeza el Presidente de la República, Luis Abinader, para pasar balance en la semana a través de la comandancia de la Policía en diversos puntos del país. Se nota que ha disminuido la delincuencia, pero eso no quiere decir que la población dominicana baje la guardia. Hay que seguir, hay que seguir. Miren, ayer llegó a República Dominicana una misión de organismos internacionales que estaba en Puerto Príncipe, capital haitiana. Vinieron, pasaron al lado dominicano por lo que tiene que ver con las autoridades de Dajabón y allí se obtuvieron un encuentro. Ayer en territorio dominicano comenzaron a verse algunos aparatos de fuerzas que pudieran ser parte de los militares, de los policías de Kenia que van para Haití. República Dominicana está observando todo este proceso y apuesta a que finalmente se pudiera usar algún tipo de medida que permita que los haitianos vuelvan a la normalidad. Mi consejo a la República Dominicana, no nos metamos en eso. Ahora, no bajemos la guardia en la frontera. Necesariamente hay que reforzar la frontera porque esa es la labor de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Hoy estaba previsto viajar el comandante de Estado Mayor del Ejército a Dajabón porque en Dajabón hay un robo galopante de ganado. Estamos hablando que los ganaderos de Dajabón están denunciando que sus reces son robadas por ladrones dominicanos y haitianos en la frontera. Y las Fuerzas Armadas advierten que van a desmantelar en el lado dominicano cualquier banda que se dedique a esas tropelías. En el caso de Elías Piña hay una situación con dos vehículos que entran a República Dominicana con placa haitiana. Y resulta que mucha gente va y compra vehículos en Haití. Consiguen un permiso aduanal y lo meten a República Dominicana como que son vehículos haitianos. Incluso consiguen placas haitianas y logran pasar esos vehículos a República Dominicana. Cuando pasan para acá, con el permiso que da aduanas, vienen y están estafando a las autoridades dominicanas. Están engañando a las autoridades dominicanas. Lo correcto es que la Dirección General de Aduanas haga un pronunciamiento de cuáles son los procedimientos para que pueda penetrar un vehículo desde el territorio haitiano. Como ustedes saben, la frontera de Haití y República Dominicana es terrestre. Y usted viene por aquí, o por Dajabón, o por Elías Piña, o por Jimanín. Hay que reforzar la frontera en materia vial. Porque por eso hemos visto una gran cantidad de vehículos con placas haitianas circulando por todo el territorio nacional. He de entenderse que sus conductores cumplen las leyes migratorias y las leyes de tránsito de República Dominicana. Nos informaron desde Elías Piña que allí se le da un permiso de llegada a República Dominicana a esos vehículos. Pero que muchos avivatos dominicanos que no son haitianos van allá, sobornan a autoridades haitianas en la frontera y logran pasar vehículos de gran cilindraje para República Dominicana en una operación fraudulenta que evidentemente afecta al fisco nacional. Esperamos que la Dirección General de Aduanas pueda enviar una comisión a Elías Piña a averiguar esta anomalía que afecta al fisco nacional. Lo dejamos hasta aquí. Sigan en sintonía con De Extremo Extremo. Nos vemos mañana. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Orto Implante, hacemos que sonrías más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!